En lo que pasaba en las altas cumbres, por la gran caída de granizo, muchos vehículos que se quedaron debajo de los puentes, frenados. Pero además, ¿cómo van a frenarse en la ruta abajo del puente? Todo lo que no hay que hacer, Jorge. Pero eso es que está doblemente mal. Primero, estás interrumpiendo el tránsito, con lo cual creo que hay, no sé si hasta no hay un delito. No, de infracción, claro. Y segundo, sos tremendamente poco solidario, porque estás condenando a los de atrás que queden afuera sin posibilidad de protegerse ni en un árbol. Veinte minutos, dice que estuvieron así los vehículos parados debajo de los puentes, interrumpiendo ese paso vehicular. Fíjense lo que son las imágenes de la zona de Cabalango. El gran acumulado de granizo que cayó en la zona dejó así todo el paisaje pintado de blanco. Parecía nieve, pero no, era mucha cantidad de granizo. Esto sucedió hace unos años en Cabalango. Sí, había pasado hace poco. Algo parecido sucedió hace unos años que dejó en pleno verano todos los árboles como si fuese otoño. Y ahora lo que pasaba es que esta imagen se repetía en muchos puntos de la provincia de Córdoba que realmente llamaban la atención. Y miren esa imagen también, altas cumbres. Mucha gente que se paró a ver qué onda esto, qué es lo que estaba pasando. Un tornado, más que nada, digamos, técnicamente se le llama un remolino de tierra. También provocado por... No era Roberto que pasaba en la bici. No, que pasaba muy rápido y levantó tierra. No, es un tornado que se le llama en esta zona un remolino de tierra que realmente genera mucha gran cantidad de tierra. Y ese embudo que, bueno, realmente asusta, pero no pasó nada. Y miren la gran cantidad de agua que se juntó, justo lo que hacía falta que se llenen las cuencas y los ríos, pero también tiene su lado negativo. Todo lo que es esta cuenca de ríos ceballos y sal, si puedes, cayó mucha cantidad de agua, por lo menos 50 milímetros, pero miren, se llenó de barro. Sí, impresionante. Pero hacía mucho que yo no veía la cantidad de barro que han arrastrado la lluvia ahora, esta de este fin de semana. Es por eso que, como se llenó de barro toda la planta potabilizadora de la quebrada, cortaron el agua. Esto imposibilita, claro, la producción y tienen que cerrar por completo las cisternas. Así que, información de servicio a esta hora, están sin agua en esta zona de ríos ceballos y sal, si puedes, todo por la gran cantidad de barro que entró en esta planta potabilizadora. Y esperan que este suministro se restablezca cuando vuelvan a estabilizar las condiciones para que el agua llegue de forma más natural a la gente. Pero realmente, justo donde hacía falta que más llueva, bueno, también tiene su lado negativo porque arrastró mucha cantidad de barro en la zona. Gracias por ver el video.